Hoy fue entregado el nuevo vehículo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con la capacidad suficiente para situaciones de emergencia presentadas en la ciudad. El capitán explicó cuáles son las funciones de este moderno e importante vehículo que llega para la disponibilidad del puerto petrolero. Un vehículo de gran cantidad, de gran capacidad de agua, un vehículo tipo cisterna de 3.500 galones, con una descarga rápida de 10 pulgadas en la parte de atrás, una piscina lateralmente que nos va a servir para la extinción de incendios de grandes proporciones. Es un vehículo que gracias a Dios se pudo adquirir con el recurso de fondo de seguridad y con el recurso de sobretasa bomberil. Una inversión de lo que tenemos acá presente en nuestro vehículo, en nuestras piscinas de tanque uso portable para incendios forestales, la moto, el fortalecimiento en el tema de kit de RCP y en el kit de rescate acuático, una inversión de más de 1.120 millones de pesos. Aprovechó de igual manera el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios extender los agradecimientos a quienes con su gestión, compromiso y firmeza aportaron para hoy celebrar en grande la llegada de este vehículo. Bueno, tenemos este vehículo tipo cisterna de 3.500 galones. Desafortunadamente, nuestra ciudad no cuenta con unos hidrantes en óptimas condiciones, entonces por eso manejamos vehículos de gran volumen de agua. Este vehículo cuenta con una certificación internacional UL en el sistema contra incendios, en el sistema completamente de su bomba y una certificación internacional UL en todo lo que corresponde a la parte eléctrica del vehículo. Un vehículo acorde a lo que está creciendo en nuestro municipio, en nuestro distrito y queremos decirles desde ya que está al servicio de la comunidad de Barranca Bermeja. La importancia de este vehículo cuenta con certificación para un buen uso generando seguridad ante cualquier emergencia presentada en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.